El hallazgo de un bebé en un canal de aguas lluvias en Cali y la muerte de una mujer en accidente de tránsito en vías del sur de nuestro departamento, entre las noticias de nuestro panorama regional. La policía metropolitana de Cali le salvó la vida a un bebé de 20 días de nacido. De acuerdo con las autoridades, la infante fue abandonada dentro de un tubo de acueducto en una construcción del barrio Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali. La menor fue trasladada a un centro asistencial donde es valorada por los médicos de turno. En horas de la noche, unos niños en el barrio Bonilla Aragón se encontraban jugando. Ahí hay un canal de aguas y cerca a ese canal, a la orilla del canal, pues ellos escuchan el llanto de un bebé e inmediatamente dan aviso a un adulto, quien informa a la policía e inmediatamente se traslada el bebé a un centro asistencial. Allí los médicos manifiestan que tiene aproximadamente entre 15 y 20 días de nacido. El bebé se encontraba envuelto en una cobija, obviamente pues a la intemperie y expuesto a cualquier situación que hubiese podido sucederle. Afortunadamente, de acuerdo al reporte médico, se encuentra en buenas condiciones y ya digamos pues que está siendo dejado a disposición de bienestar familiar para que se tomen las decisiones administrativas a que haya lugar. Una mujer muerta es el saldo de un trágico accidente de tránsito registrado en vías del sur del valle. El percance se presentó en la vía Palmira a Maime, a la altura del sector de Lato. En ese sector, una motocicleta chocó de manera violenta contra un bus afiliado a la empresa Expreso Palmira. En el hecho, perdió la vida Marley Janet Galíndez, quien se movilizaba de acompañante en la motocicleta, que era conducida por el esposo. El hombre fue remitido a la clínica Palma Real de Palmira, donde es atendido por los médicos de turno. Las autoridades capturaron a un hombre que se movilizaba por la vía pública y al ser requerido por la Policía Nacional para identificarlo, hallaron dentro de un maletín que portaba dos armas de fuego. Al interior de la maleta fueron descubiertas una subametralladora mini UCI, con 25 cartuchos y una escopeta ambas de fabricación artesanal. En las últimas horas, mediante la obra de patrullaje por parte del cuadrante perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se está haciendo permanente presencia sobre la invasión a la Florida. Allí en un lote baldío se observa a una persona que se encuentra en actitud sospechosa. La patrulla al requerirla, le encuentran su poder dentro de un bolso. Estas dos armas de fuego, que tienen partes originales y partes artesanales, se trata de un arma calibre 12 y una arma automática calibre 9 milímetros. Ya posteriormente se va a dejar esta persona a disposición de las autoridades competentes.